Alex, Alex, ayúdame, se me cayeron las pociones Alex, 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 ¿dónde estás? ¡Sí! Es hora de jugar Aprender con Jason A, B, C ¿Puedo comer un helado verde? Verde Muchas gracias Alex, Alex, necesito ayuda, por favor, necesito de tu ayuda ¡Oye, oye, déjame en paz! Estoy jugando Aprender con Jason, vete Alex no quiere ayudarme Tengo una idea Voy a hackear a Alex Lo hackearé ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Me hackearon! ¡Yo no puedo jugar más! ¡No puedo jugar Aprender con Jason! ¡Oye! ¿Qué es eso? ¡Puedo jugar aquí! ¡Bien! ¡Es fácil! ¡Ah! ¡Alex sigue jugando! ¡Pero lo hackeé! ¡¿Cómo? ¡Sí! ¡Sí, tengo el magneto! ¡Puedo jugar contigo! ¡Puedo jugar contigo! ¡Puedo jugar contigo! ¡No, no, no, no! Estoy jugando Aprender con Jason ¡No! ¡Quiero jugar! ¡Yo quiero jugar! ¡No! ¡Quiero jugar Aprender con Jason! ¡Déjame! ¡Vamos, Jason! ¡Vete ahora! ¡Quiero jugar! ¡Alex no quiere jugar conmigo otra vez! ¡Lo hackearé otra vez! ¡Hurray! ¡Vamos a hackear a Alex de nuevo! ¡Oye! ¿Qué está pasando? ¡Me están hackeando! ¿Quién lo hace? ¡Hecho! ¡Hackeé a Alex! ¡Oh, no! ¡Me tengo que ir! ¡Debo esconderme! ¡Oye! ¡Tú me hackeaste! ¡Tú! ¡Tú me hackeaste! ¡Aaah! ¡Oye! ¿Por qué lo hiciste? ¡Aaah! ¡Oye! ¡Oye tú! ¡Vuelve! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Por qué me hackeaste! Solo quería jugar contigo y hacer experimentos ¡Oh! ¿Por qué no lo dijiste? ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, Jason Bien, Alex. ¿Estás listo? ¡No! ¡No lo hagas! ¡Voy a hacerlo! ¡No lo hagas! ¡No! ¿Qué? ¡Vaya! ¡Eso fue genial! ¿Quieres que lo haga de nuevo? ¡Sí! ¡Hazlo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Mira esto! ¡Es muy rojo! ¡Ahora yo lo haré! ¡Oh! ¡Oh! ¡Voy a mezclarlo todo! ¡Sí! ¡Wow! Ahora vamos a usar la poción. ¡La voy a abrir! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Esto se va a poner peligroso! ¡Vamos adentro! ¡Sí! ¡Juguemos a aprender con Jason otra vez! ¡Padres descarguen Aprender con Jason en la App Store y en Google Play! ¡Pueden descargarlo gratis! ¡Adiós! ¡Hurray! ¡1, 2, 3! ¡Yay! ¡Sí, sí, sí! ¡Yay! ¡Well,4, 3! ¡Yay! ¡Sí! ¡No,4, 3!